El Departamento de Control de Calidad del Ministerio de Educación Pública entregó a la Dirección Regional de Pérez Celedón 430 celulares para que estudiantes de colegios puedan utilizarlos en la realización de la Prueba Nacional Estandarizada Diagnóstica que se realiza esta semana. Realmente el objetivo de estas pruebas estandarizadas aplicadas de una modalidad diferente es para que los estudiantes también se vean beneficiados de una u otra manera, ir perdiendo el temor también, lo que es la aplicación por medios digitales, ya muchos centros educativos han venido preparando las pruebas de forma digital desde sus laboratorios de informática y el Ministerio de Educación ha hecho gran esfuerzo para poder tener algunas regiones celulares con acceso a internet para que puedan utilizar y realizar la prueba diagnóstica. Realmente nos hemos visto beneficiados, estamos muy contentos, pues es una primera forma que vamos a aplicarla, también tenemos algunas preocupaciones que no vayan a salir, pero de todos modos vienen también las pruebas de forma escrita, si algunos centros educativos no pueden por el acceso a internet van a aplicarlas escrita. Este lunes, tras una coordinación entre la dirección y los supervisores, se seleccionaron los centros educativos donde se entregan, principalmente los nocturnos. Vamos a tener en el circuito 01 lo que es el nocturno de Pérez Celedón, aproximadamente 190 estudiantes van a hacer la prueba, también el liceo nocturno de Sinaí. Con estos dispositivos. Con estos dispositivos, verdad. De todas maneras ellos también van a tener físicos los exámenes, si sucediera alguna situación lo van a poder ejecutar, no hay ningún problema. En el circuito 03 tenemos 90 estudiantes del Fernando Bolio que se van a ver beneficiados. ¿Del día o el de la noche? Del día, verdad. También 24 estudiantes del liceo Buenavista, del circuito 05, 20 estudiantes del liceo Las Mercedes en San Francisco, en Cajón, y también tendremos 15 estudiantes en el liceo nocturno de San Pedro. Esto con el objetivo de visualizar la oportunidad que van a tener los estudiantes de enfrentarse ya a unas pruebas digitales. Ya se entregaron además las indicaciones para el uso de los dispositivos. De ocasión, como les digo, ha hecho una gran inversión, son más de 7 mil celulares que ha repartido en todas las regiones, en las 27 direcciones regionales, nosotros somos acreedores de estos 430 y 9 más que tienen línea, para que cada línea va a cubrir 15 celulares para ofrecer el internet. Pero estos celulares van a estar distribuidos a los señores y señoras supervisoras, quienes ellos van a definir los centros o han definido los centros educativos que cuentan con las características, con el acceso a internet, con el tipo de señal que les llega a cada una de las comunidades. Ellos se les van a entregar las cajas, cada una de las cajas trae 10 celulares, y así ellos van a distribuirlo con los directores a sus centros educativos, luego ellos van a recoger los celulares, van a ser acreedores de entregar según como se les está entregando el día de hoy, y esto luego posterior lo vamos a llevar al Ministerio de Educación a la entrega. Llegó pues una circular donde se le explica al docente que va a estar a cargo del grupo, cómo debe de ingresar a la plataforma, ahí está lo que es la cejilla para poder ingresar a lo que son los exámenes diagnósticos, y posterior van a poder hacer las pruebas también, las de idiomas, que las de idiomas también traen los audios ya sea en inglés o francés, según sea la necesidad de los centros educativos. Serán 2.740 estudiantes de secundaria de 30 instituciones del Cantón, ¿qué harán esta prueba? Bueno, los diurnos igual comienzan a las 7.30 de la mañana, mientras que en las indicaciones no todos los diurnos van a poder tener la oportunidad, o los supervisores van a definir, ellos son los que van a definir si participan según las condiciones, pues por ejemplo el circuito 02, 02 no tiene la posibilidad por estar en el liceo, el CTP Aira, que el acceso a internet es muy complicado, pero ellos tienen tres laboratorios de informática, entonces los estudiantes sí lo van a poder hacer en los laboratorios. Igualmente el liceo Saabegre, que ellos por la situación donde se encuentran, el internet es muy limitado, aún así ellos van a tratar de hacerlo de forma física, si existiera alguna posibilidad de llevar y hacer algún experimento, lograr ver si el internet puede funcionar con los celulares, se aplicaría a algunos, pero los supervisores son los que van a tener la posibilidad de pedirlos para poder llevarlos a esa región. Cabe indicar que la prueba estandarizada digital permitirá evaluar y monitorear el logro del conjunto de conocimientos y habilidades asociadas a las capacidades de los estudiantes para realizar eficazmente tareas vinculadas a las competencias curriculares explícitas en los programas de estudio. Esta prueba será diagnóstica por lo que no se toma en cuenta para aprobar el curso lectivo 2023. Para el mes de noviembre se tiene contemplado realizar la segunda prueba nacional estandarizada, que va a tener un valor de un 40% de la nota final para aprobar el curso 2023.